¿Cuánto bien hay en la jornada? ¿Cuánto bien hay en la jornada? El doctor Soberón, el doctor Olmos, una serie de disertantes que son vocales a las cuales nos parece muy importante el trabajo de ellos para poderles transmitir a todos los que puedan ocurrir en esta jornada. Para que sean los responsables o que puedan discutirlo con sus familiares, con sus amigos, porque son temáticas que se dan todos los días y a cada rato, como son los ineptos viales, en otras personas, que es muy importante. ¿Por dónde pasa la preocupación de ustedes para convocar a estas jornadas? ¿Por qué? Es un problema para el Estado. ¿El problema en qué? El problema económico, social, cultural, un montón de cosas que muchas veces miramos para otro lado y nos olvidamos. Que ese ser humano necesita la colaboración de todos nosotros, porque no solamente está él, sino toda su familia. El doctor Tomás Tomás, que últimamente en la reunión en su comparación hubo accidentes matales, ¿qué opinión tiene sobre este tema? Esa es la situación de la relación, ya nos trajo tantos problemas de tiempo, igual que la curva de la muerte, que yo creo, y que muchas veces no... No sé si la opinión nuestra no les interesa, no capta ningún porcentaje del sentido positivo para organismos, tanto provinciales como internacionales, pero ellos tienen que saber que nosotros somos familiares de alguien que ha perdido un ser querido de forma injusta, y ellos no lo han perdido, y ellos creen que uno aún en dos, y no se dan cuenta que esa suma no hace más que tienen que multiplicarla por cuatro, porque somos perdidos los seres queridos que tenemos nosotros. Entonces simplemente lo decimos de corazón, lo decimos con un trabajo que se ha realizado previamente con los especialistas, y llegamos a la conclusión, yo creo que todo, nadie quiere ofender a nadie, simplemente nos sentemos, conversemos y analicemos las cosas, porque hay muchos organismos que ni nos atienden, no nos prestan atención, y resulta que al otro día, o los fines de semana, tenemos gran cantidad de accidentes que han hecho fatal, yo creo que esto basta, y tenemos que hacer, por el bienestar de las familias de Santa Marta, que nos va a dar todo junto, porque lo único que queremos agradecer es que no se mentíles tantas familias que nos estamos padeciendo ahora. Una de las principales que es que no habría de decir que no habría de decir una falta de iluminación. Creo que iluminación, cartelería, una buena, digamos, yo creo que hay una parte de la ruta en donde no deja ver también, ha sido obtener una visión biura, entonces yo creo que lo que está mal, está mal, y punto, y sobre eso se tiene que trabajar, hay que ver que la vida es importante, entonces tenemos que mirar eso, ese es el objetivo, acá nadie quiere ofender o causar problemas a otros, simplemente decirles las cosas que a nosotros nos parece que está bien o que está mal, y bueno, ellos bien toman las determinaciones, pero primero se tendrían que, tendríamos que conversar, tendríamos que analizar, y se van a dar cuenta que se equivocaron, y bueno, tendrían que cambiar.